De cara a las elecciones municipales, PACMA como partido político vuelve a presentarse en la capital como opción a la alcaldía. En una entrevista en Onda Cádiz, su candidato Marcelino Lainez ha explicado la decisión de la formación de estar presente en la capital. Que por el número, porcentaje de votantes que en anteriores elecciones ha habido, así como por la sensibilidad que entendemos que esta ciudad tiene, hemos preferido elaborar una candidatura con gente de toda la provincia, pero con una cabeza que pudiera presentar a la ciudad de Cádiz, que es la capital de la provincia y que entendemos que hay una especial sensibilidad hacia los temas animalistas. Desde PACMA se lamenta que no haya más implicación animalista y añade que están abiertos a cualquier pacto con fluencia, siempre que se coincida en las tres principales líneas programáticas de su partido, como son la defensa de los animales, el desarrollo sostenible y la justicia social. Desgraciadamente no tenemos, honestamente, capacidad ahora, número de votantes como para gobernar una ciudad, pero sí queremos entrar en las instituciones y tener capacidad de influencia desde dentro, la tenemos desde fuera, pero queremos tenerla desde dentro y en base a los programas de los partidos, evidentemente, priorizar las medidas de color verde. La INED ha hablado de la necesidad de una regeneración ideológica, el rechazo de la discrepancia en la corporación y la falta de proyectos dirigidos a la mejor convivencia del ser humano y los animales en el entorno urbano.